En cada día que se aleja, se echa el hambre que no espera En cada camino una huella y en cada huella una soledad Queríamos imposibles, imposibles de alcanzar Pero a veces los sueños llegan, tan solo espera un poco más Oh, no te detengas ahora Oh, ponte a mirar más allá En cada día que se aleja, se echa el hambre que no espera En cada camino una huella y en cada huella una soledad Queríamos imposibles, imposibles de alcanzar Pero a veces los sueños llegan, tan solo espera un poco más Oh, no te detengas ahora Oh, ponte a mirar más allá En cada sueño del ayer hay un reflejo Y cada sueño del ayer brilla en el hoy El tiempo que siempre se va es lo único cierto Ahora que ves esa luz Oh, no te detengas ahora Oh, ponte a mirar más allá Oh, no te detengas ahora Oh, hay caminos por andar Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!